Hola, yo soy Jairo Fernández Quindós y en el vídeo de hoy os traigo 10 preguntas para saber si estás enamorado de verdad. Pero para el vídeo de hoy tengo a mi lado a la maravillosa, a la mejor, a la que más me soporta, María José. Hoy la tengo en un nuevo vídeo, aquí la tenéis todos. A ver, mira, antes de que grabemos las 10 preguntas, por favor, la gente que nos está viendo, esto es un vídeo para demostrar que existe el amor y tal. Así que vamos a ver, no me trolees mucho, como hace siempre. Vamos a hacer las preguntas para que la gente vea que tú y yo estamos enamorados y tal, ¿vale? Que estamos enamorados, pero que igual, como me trolea, la gente se piensa otra cosa, ¿vale? Vale. Venga, vamos allá. Preparada, vamos a ir contestando cada uno lo que piensa de las preguntas que vamos a hacer, ¿vale? Son 10 preguntas que en función de lo que contestes con tu pareja, esto es un ejercicio que puedes hacer con nuestra pareja, sabré si realmente tu pareja está enamorada o no de ti, ¿vale? Vamos a ir con la primera pregunta. Cuando me ocurre algo importante en mi vida, ¿estoy deseando ver a mi pareja para que sea la primera persona a la que se lo cuente? ¿Qué contesta tuyo? Empieza tú si quieres. Cuando te pasa algo importante, la primera persona a la que se lo quieres contar, después de tu madre, ¿soy yo o no? Bueno, sí, ¿no? Claro, claro. ¿A qué se va a cantar? Bueno, sí es verdad que... Al perro. A ver, sí que es verdad que cuando nos pasan cosas importantes, generalmente, yo siempre que me he pasado lo importante, se lo cuento a María José, es la primera que se entera. ¿Sabes? Salvando un poco a veces la familia, que también a la familia se lo dice. Bueno, lo manda a la vez. Al fin y al cabo... Al fin y al cabo es amor también fraternal y amor de pareja. Este test... Es diferente, amor diferente. Este test vale para el amor, en general, ¿vale? ¿Me dices con frecuencia te quiero? ¿Me dices con frecuencia te quiero? Pues claro. Bueno, sí, si me dices te quiero. A ver, yo siempre, 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 una cosa que hago es, cuando nos acostamos, le digo que la quiero y antes de irme, siempre me despido con un beso y le digo que la quiero. Siempre, eso siempre. Antes de dormirnos, siempre nos damos un beso y nos decimos que nos queremos. Y también, pues, cuando a la mañana también, por el día, igual menos, pero sí, que de vez en cuando nos lo decimos. Por mensajes también, muchas veces, por WhatsApp, a mí nos lo decimos mucho. En fin, yo creo que si estás realmente enamorado de alguien, lo lógico es que le digas que le quieres. Es decir, si estás con alguien, no le vas a decir, uf, no te quiero, no te quiero, qué pereza, ¿entendéis? Qué pesado. Si estás enamorado, di te quiero muchas veces, que cuesta poco. Chochea un poco. ¿Quién? Yo no chocheo. No, no, que la gente chochea. Ah, vale. Es un poco chocheado. No, a ver, hay que decirse que hay que decirse, te quiero, porque es algo muy importante. Y un te quiero a veces te abre muchas puertas y te evita de muchas discusiones. ¿Estás de acuerdo o no? No. Tercera pregunta. ¿Por qué edad? ¿Estás dispuesto a compartirlo todo con ella o con él? ¿Todo a qué se refiere? Todo. Todo. Hombre, vamos a ver. Se refiere, todo es todo. Porque cuando compartimos la comida, tengo que partirla, porque es que se la come. No, pero tú como... Se la come. Pero que la gente va a pensar que son tragaldabas. Que vamos a ver. Es que lo ven. Tú no me... No, todo no. Es que la comida ni una cuarta parte de lo que hay me das. Es que no. Hombre, porque si no, imaginaros. Se caduca ahí en la nevera. Pero bueno, a ver. Lo demás, todo. Todo, todo, bueno. Bueno, todo es un concepto muy, muy global. Nosotros tenemos separación de bienes y nos estamos casados. Hombre, claro, uno tiene lo suyo aparte, pero... A ver, claro, pero vamos a ver. ¿En qué? Vamos a ver. Nada, pero sí que compartimos. Cuando compramos algo, lo compartimos. No somos de... No somos la típica pareja. No, no, yo tengo... Tenemos cada uno su espacio, si es verdad. Pero no somos la típica pareja de... No, no, esto lo compro yo y es mío. No, no, ya puedo coger lo que yo tenga ahí y yo relativamente, si no me paso, puedo coger lo que ya tenga ahí. Claro, efectivamente, es que hay que ponerle freno porque come como si hubiese mañana. Pero vamos, que se comparte. Cuarta pregunta. ¿Mi pareja me da seguridad? Yo estoy de seguridad. A mí sí me da. A mí ella sí me da seguridad. Claro. Yo sé que... Yo estoy seguro. Estoy seguro. Verdad. No, yo estoy seguro que... Vamos, ¿dónde vas a encontrar todo algo mejor que yo? Sí, miradme. Sí, mirad qué cara. Un bombón, míralo. Con lo gracioso que soy, lo que yo valgo... La chispa que tiene. Me da... Yo no, yo solo tengo malancia. Me lo tengo a subir. No, sí me da seguridad. Sí, me da seguridad. Estar con una persona como María José me da mucha seguridad. Es muy claro. Claro, ella estaría más segura si estuviera con el cuerpo de bomberos o con el cuerpo de la Policía Nacional. Pero bueno, ¿qué tal? No, no me sirve. Si hubiera mayor ropero, miradlo. La quinta. ¿Hago algo por mi pareja? Limpiar todos los putos viernes... Eso no es por mi pareja. De seis a ocho. No. Eso lo hago por ti. Eso es amor. Porque odio... Amor, a ver. Eso es amor. ¿Quién amor es? ¿Quién le gusta limpiar? A nadie. Pero la casa no va a estar en una mierda. Entonces, eso es otra cosa que compartir. Hay otros medios, ¿eh? Se puede comprar una rumba que la dejas ahí sola y... Y el polvo de la mole. Bueno, no da igual. Vale. Eso no es compartir. Vale, ¿tú qué haces por mí? ¿Qué haces tú por mí? Hombre, te pregunto. ¿Te has hecho la comida? ¿Ha llegado bien? Porque si no le preguntas si se ha hecho la comida, no se la hace para el día siguiente, señores. Es que eso es como un poco... ¿Quién le pide cualquier cosa? Dios, me estás dejando fatal, ¿eh? A ver, que vale, que soy un poco desastre. Sí que es verdad que tienes que estar encima. Soy un poco como aquel hijo que no tenemos, ¿sabes? Sí, porque cuando tengamos un hijo, ese vacío va a quedarse lleno por el momento. Voy a tener por vos dos. No, que yo no soy muy mandado. Tengo que estar todo el día de atrás de él. Así, así que hago muchas cosas por él. ¿Tú por mí? Yo porque hago mucho. ¿A qué? Limpia. ¿Pensó no es para mí? Hago el desayuno. A ver, me preocupo por ti. Me preocupo por ti. ¿No me dicen que me preocupo por ti? ¡Ay, por favor! ¿Me siento pleno o plena cuando estoy a su lado? Si es después de comer, sí, porque ya tengo... No, yo me siento completo. Sí, a ver, nos complementamos bien. Nos peleamos mucho también, ¿eh? Claro, ¿por qué? Porque yo soy muy tocahuevos. Yo lo reconozco. Yo tengo mala leche, entonces... Y ella tiene mala leche, entonces se junta. O sea, que yo soy un tocahuevos y que ella tiene mala leche, pero nos complementamos bien, pues nos lo pasamos bien cuando estamos juntos. Claro, luego ya, pues bien. Sí, a ver, hacemos cosas... Nos lo pasamos muy bien cuando estamos juntos. Nos rimos mucho. Eso es súper importante. No, te ríes, tú te ríes conmigo, Martilda. Claro que sí. Madre de señor, vaya especial San Valentín. Entonces viene la pregunta caliente. Verá. ¿Son satisfactorios...? O sea, ¿verdad? No puedes estar tan nervioso, tanales. Yo, mira, estoy sudando. ¿Son satisfactorias vuestras relaciones? Pero si no me gustas a Marta. Tienen que poner siempre... En estos tal siempre tienen que poner... Algo picanto. Algo picantón para el enamoramiento. Si no, no estaría con él. Vamos a ver. Hay que ser un poco libretos en la vida. ¿Entonces me quieres por eso? Bueno. Por eso es mi más cosa. Venga, evidentemente, pues sí lo son. Son, vamos. Es que si no, eres tonto. Vamos, es que sé el que esté así, sí, es que es tonto. No, es que el que tenga ahí el plato de sopa y no moje el pan, chicos, muy mal. Hay que mojar, hay que mojar el pan en la salsa, en la vida en pareja, cuando hay salsa, hay que coger el pan y rebañarlo, rebañarlo. Si no, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno. Siguiente pregunta. ¿Es viable una vida en común? Joder, si es viable. ¿Cuánto llevamos viviendo juntos ya? Dos años. Dos años casi ya. No, 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 no. A ver, yo me vine a Almería, estuve allí. Ah, claro, este mayo hace estrés aquí. Dos, dos juntos. Dos años viviendo juntos. Entonces, entendemos que sí es viable, porque si todavía no... Hombre, eso es luego la base de la relación. Mira... Cuando una pareja se va a vivir juntos, ¿cuándo sabe si la pareja va a vivir o no? Porque luego antes... Hay sus cosas, como el bien es de limpieza, pero bueno, es viable. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Queréis tener hijos juntos? Esa es la idea. Hombre, yo sí. Yo dos, por lo menos. Mínimo vos. Jairo primero, Jairo primero, no, Jairo segundo, Jairo Jr. y Majita. No. No, yo, yo a día de hoy, y lo hemos hablado muchas veces, dos por lo menos. Uno va a ser... Uno no. Uno no, dos. Mínimo dos, si se puede. Si se puede, si se puede. O uno y un perro, no lo sé. No, no, no. Tampoco. Tienen que ser do, hermano. O do, hermano, hermana. Sí, hermano, arroba, lo que pongáis. Lo que salga, pero que vengan bien, que vengan bien. Ya. Y que, por favor, y si los tengamos, que sean unos niños enrollados, que no sean egoístas. Como nosotros. Eso. Yo tienen que ser niños con sentido de humor. Y inteligentes. Inteligentes, eso es. Como vengan al padre. Oye, si salgan al padre, salen listos. Tampoco son tan tontos, ¿no? Solo queda la décima pregunta, que es. ¿Para ti, tu pareja es la más guapa del mundo? Hombre, no. ¿Te veía todo? Pensé que ibas a decir, después de mí, sí. ¿Eso eres tú? Bien, pensé. Lo que he pensado. No, no, no. A ver, yo para mí, evidentemente, para mí, hombre, la más guapa, la más guapa, más guapa del mundo, sé que es exagerado. Pero sí que es verdad, que yo no la cambiaría. Yo a ti no te cambio por nadie. Por nadie. Ay, qué cosa. Es verdad. Ay. Si no hubieras nacido, te habría inventado. Lo que hay que escuchar, señores. Oye, usted no ha contestado. Yo soy para ti. Hombre, pues claro. Esta belleza. Y fíjate que nació nueve años antes que yo. Está siendo sarcástica, ¿no? Que no, ¿no? Bueno, pues ya está. Me lleva al más guapo de los tres hermanos. Hombre, eso sin duda. Que vaya mal. Es más listo y todo. Hombre, eso también. Es que si me quedaba. Estoy dejando a mi cuñado en la miseria. Me estás comparando. Me estás comparando. Pero bueno, mira, dejaremos por aquí los dos vídeos de mis hermanos. Para que la gente vaya y los vea. Pues ya está. El vídeo de hoy creo que es una idea. Vamos, que no ha salido ahí casi un 100%. Queríamos hacer un especial San Valentín. Es como cuando jugabais cuando erais pequeñas. Yo no sé si vosotras jugabais. Las niñas seguro que se acuerdan. Pues ya, el hombre de las dos. En plan, por ejemplo, Jairo May José. Entonces ibas tachando. Iban poniendo números. Te salía el porcentaje que... Como de compatibilidad que tenéis. ¿Eso no habéis jugado nunca? Yo no. ¿Sí? Yo jugaba lo de Pinto, Pinto, Gorbollito. ¿Quién es el más bonito? Bueno, en fin. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que si os ha gustado este vídeo. Ya sabéis, tenéis que darle like. Suscribiros. Suscribiros, que ya queda poco para el sorteo. Que me quedan 6 para llegar a 500. Madre mía, hijos míos. Dale, dale. Ya suscribiros de una vez. Comentar. Y ya está. Y, 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 y. La recomendación del canal en el vídeo de hoy. Va por una pareja también. Que me cae muy bien. Que hace, tiene un canal de viajes. Que se llama Dos Viajerísimos. Así que nada. Os dejaré por aquí su canal. Para que vayáis a verlos. Vayáis de mi parte. Y digáis. Oye, que venimos de parte de Hyde y tal. Y a ver si se animan también. Y hacen el tag de los enamorados. Por cierto. Cualquiera de los que veáis este vídeo. Os dejaré las preguntas abajo. Por si queréis emplearlas. Y hacer el tag. Y si lo hacéis. Por favor, decídmelo. Que sería muy guay. Es un ejercicio para que veáis en pareja. Vamos. Para correr ahí. Para correrse un ratillo. Y para ver también si se estén enamorados. Porque si tú y yo lo hacemos. Y no estuviéramos enamorados. Imagínate que podríamos haber contestado borradas absolutamente. Y decir. Aquí hay un problema. Y tenéis que ir al psicólogo. Pero bueno. Adiós. 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 Chao.